Hospitalizados permanecen dos jóvenes que, al circular a bordo de una motoneta, se vieron involucrados en un fuerte accidente contra un automóvil en las inmediaciones de la Plaza Real Center en Zapopan. Los hechos ocurrieron a las 11.30 de la noche sobre el cruce de Avenida Santa Margarita y Servidor Público. Todo ocurrió cuando el hombre y la mujer a bordo de la motoneta, al circular sobre Avenida Servidor Público, fueron embestidos por el conductor de un automóvil Mazda que circulaba sobre los carriles del otro sentido. Tras el fuerte choque, los de la moto terminaron tirados en el piso con múltiples lesiones, así como serias contusiones en la cabeza, mientras que el automovilista que viajaba solo resultó ileso. Paramédicos municipales acudieron al lugar de la emergencia y en minutos trasladaron a los lesionados al hospital más cercano para su valoración. Sobre los hechos, el automovilista relató que tenía la luz verde y señaló que las personas a bordo de la moto habrían dado vuelta con el semáforo en rojo. Para deslindar responsabilidades acudieron elementos de la policía vial y peritos de causalidad vial. Asimismo, cabe señalar que en el sitio existe una cámara del escudo urbano C5, por lo que sus grabaciones ayudarán para esclarecer los hechos. Reportó para Guardia Nocturna, Alberto Mariscal. Guardia Nocturna Guardia Nocturna Guardia Nocturna Guardia Nocturna Guardia Nocturna